de la pandemia hizo que mucha gente comenzara a consumir cervezas artesanales, con lo que sus ventas ya alcanzan el uno por ciento del consumo total en el país. Vamos a conversar con Lucía Carrillo, secretaria del Consejo Administrativo de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México. Y bueno, en este día que es el Día Internacional de la Cerveza. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Roberto, te agradezco mucho la invitación y por parte de Cerméx, lo agradecemos. Bueno, pues vaya manera de celebrar también este día, comentaba, del Día Internacional de la Cerveza, con esta mayor presencia de las cervezas artesanales, que pareciera que en una época más compleja tendrían poca oportunidad de seguir adelante, pero sucedió todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues nos volteamos de cabeza, tratamos de hacer las cosas diferente, y creo que eso nos ayudó muchísimo a que la gente nos conociera, conociera lo que es una cerveza artesanal, que tiene muchísimo más sabor, que tiene una experiencia totalmente diferente, y eso nos ayudó muchísimo. Oye, Lucía, yo tengo como consumidor, debo confesar, también una duda, de repente llega una cerveza artesanal buena, la pruebas, y resulta que ya no la vuelves a ver meses después, esa continuidad de la producción, pues de repente pareciera que es una estrategia para desear más ese producto, pero luego ya llega otra y así sucesivamente. ¿Cómo solucionar esta continuidad de la producción, de la oferta disponible para el consumidor? Pues en realidad son un poco de factores, va a depender un poquito de la cervecera, muchas veces sí algunos hacemos esa estrategia que salen cervezas por temporada, y esa parte es importante porque pues al final del día como algunos adicionamos algunos ingredientes extras, solamente los encontramos por temporada. La manera de solucionarlo también sería también comprar un poquito más a volumen, y a veces eso se vuelve un poquito complejo porque recordemos que las grandes industrias tienen capado todo, toda la producción de cebada mexicana, y a veces pues con la pandemia y todo esto, oferta, demanda, tuvimos un problema con los insumos, pero ya se está solucionando y afortunadamente ya más malteras mexicanas están haciendo su chambo. Sí, eso se iba a decir que la capacidad de compra de una gran cervecera, pues no se compara justamente con una cerveza artesanal, sin embargo, pues ahí yo creo que incluso refrendar el tema, el término artesanal, porque hay variedades, hay una estrategia bastante interesante, ¿qué futuro le ves a la industria de las cervezas artesanales luego de esta situación, de este mejor posicionamiento después de la pandemia, Lucía? La verdad es que hemos crecido bastante, hemos tenido muy buena aceptación porque también la gente se ha ido empapando un poco más de lo que es la cerveza artesanal, de los diferentes estilos, anteriormente conocíamos solo clara, ámbar, oscura, hoy ya tenemos un poquito más de variedades, ya los podemos llamar por su nombre, que sí es brownie, paestau, una dunkel, esa parte, eso nos lo dio la pandemia también, que la gente conociera más estilos, conociera más sabores y esto nos está ayudando a crecer muchísimo más rápido. Por supuesto, ¿cuántas marcas calculas o existen registradas de cervezas artesanales en México, Lucía? Híjoles, ese es un dato bastante complejo porque cada vez están saliendo más cerveceros artesanales y a la mano no tengo exactamente, te mentiría, pero sí debo de admitir que por lo menos en cada estado mínimo debe de haber 10 cervecerías artesanales, hay que consumir local. Exactamente, y eso, qué mejor manera de honrar este Día Internacional de la Cerveza, Lucía Carrillo, secretaria del Consejo Administrativo de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México. A Cermés, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Es un placer, bonita tarde. Igualmente.